Tenemos el gusto de tener en línea a Francisco Neto, es abogado, candidato a vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza. O Neto, Gustavo Tubia, Raúl Vázquez, te saludan, gracias por estar ahí, ¿cómo va? Hola Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá, bueno, por supuesto todavía no, para ustedes no habrá sido sorpresa, lo sabemos. Javier dijo que dentro de todo, más allá de que consideraban que iban a sacar una gran cantidad de votos, él mismo dice, no esperábamos tanto. Y ahora sigue la batalla, porque se ha dado un primer round nada más de posibles tres rounds. Así que bueno, ¿cómo se están preparando? Bueno, vos bien decís, realmente sí, pues opresivos, esperaban una buena cantidad de votos, no se esperaba semejante caudal. Bueno, preparándonos, ya te diría que con la mira, o al menos en lo que son los equipos nacionales, ¿no? O sea, más con la mira puesta en lo que sería un futuro gobierno que en lo electivo, si bien es cierto que no se está descuidando esta cuestión de las elecciones, porque bueno, es fundamental que, en previo a la materialización de cualquier plan de gobierno se ganan las elecciones, se le está trabajando en propuestas concretas para acercar al elector algo diferente a lo que acercan normalmente los candidatos en campaña, que son meras abstracciones. O sea, nosotros queremos acercarle propuestas concretas. Francisco, vamos a, te invito a pensar un poquito más allá de diciembre. Vamos a suponer que Javier gana, que ganan ustedes, que este espacio realmente se consolida, ¿no? Como un espacio de gobierno. ¿Cómo vislumbras la gobernabilidad, Francisco? Porque Javier asumiría, digamos, con un congreso complicado, digamos. Por más que haga una excelente elección, tendría un puñado de diputados, un puñado de senadores. ¿Cómo ves, cómo vislumbran ustedes la gobernabilidad de un país en estas circunstancias, en crisis y con un espacio nuevo que empieza, ¿no?, a ser fuerte en la Argentina? Bueno, eso, la verdad que es una cuestión a resolver. Sinceramente, en esa cuestión se resuelve proyecto a proyecto, es la realidad. Haber necesariamente que negociar, digamos, ante una democracia, no es una monarquía, no es un imperio. O sea, por más que gane, por más de esas presidentes, necesitas tener gente en las cámaras legislativas, con lo cual será a base de negociación y de negociación, en el buen sentido de la palabra, digo, no de negociación en términos legales, por supuesto. Bueno, y eventualmente Javier había hablado de esta cuestión de los plebiscitos, lo que pasa es que, bueno, no son vinculantes, pero sin duda el plebiscito va a terminar, o debería terminar por influir en la voluntad de los legisladores, porque en definitiva, como dice el artículo 21 de la Constitución, si no recuerdo mal, creo que es el 21, son los representantes naturales del pueblo. Entonces deberán resolver conforme la... más que resolver, deberán trabajar conforme la voluntad del pueblo. Francisco Neto, ¿cómo te va, Rol? Vasco, te saluda. Es un placer escucharte. Vos sabés que estaba pensando, a ver, sabemos, está claro que en la Provincia de Buenos Aires el mal endémico, más allá de la pobreza y la angustia de mucha gente, tiene que ver con la inseguridad que a todos nos lastima, pero sobre todo en el conurbano y en la Provincia de Buenos Aires seguramente estarás atento a eso. Más allá de estas cuestiones, escuché declaraciones de Carolina Píparo, creo que fue miércoles o jueves la semana pasada, a favor de bajar la imputabilidad y que según ella no modificaría la actual ley de tenencia de armas. Tengo entendido que vos expresás lo contrario en este sentido en las dos cuestiones. Para aclarar a la gente, ¿cuál es tu pensamiento respecto de eso? ¿Cómo te va, Raúl? Antes de crear una cuestión, el artículo de la Constitución de los Diputados desde el 22-21, eso por un lado. Por el otro, en relación a tu pregunta, a ver, el espacio es un espacio justamente liberal, donde cada cual, sin prejuicio de después tener una, llegar a un consenso donde cada cual opina, al menos al momento de opinar, de la forma que le parece. Yo entiendo que bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema, porque van a delinquir más jóvenes y listos. Es una cuestión profunda de derecho penal, que yo no tengo problema en hablar, pero por ahí aburre a la gente. Pero fundamentalmente, a ver, para ser muy sintético, el derecho penal actúa luego de que el delito se cometió. Y que la pena tenga un efecto disuasivo sobre quién va a delinquir, es algo bastante discutible, porque quien delinque lo hace como medio de vida, sobre todo en los delitos contra la propiedad, porque son los robos. Y la verdad que mañana ponen una pena para ser locutor de radio, y yo no sé si van a dejar de ser locutor de radio, porque trabaja de eso, y bueno, si está equivocada la pena. Entonces digo, está mal que el delincuente piense de esa forma, que el ladrón piense de esa forma, pero la pena, independientemente de que esté mal y que es incontrovertible, la pena, yo no sé si tiene un efecto disuasivo. Ahora, bien, en cuanto a la ley de armas, a ver, yo soy un creyente, un convencido, yo soy liberal, y creo que los derechos se los, o mejor dicho, las prerrogativas que tiene el Estado es porque el ciudadano se las cedió. El Estado no tiene prerrogativas por naturaleza que se las ceda el ciudadano, es al revés, nosotros le damos el poder a los gobernantes. Y si bien es cierto que el Estado tiene el monopolio de la violencia, porque se las cede el individuo, también el individuo tiene un ámbito de protección propia, y la realidad es que la policía siempre llega tarde a los hechos delictivos por definición, porque no podemos tener un policía al lado de la persona, entonces el sujeto, el individuo, tiene que dar derecho a defenderse, pum, en relación a la modificación de la ley de armas, que dijo Carolina, y ese no la tocaría, bueno, es que tampoco necesito tocar la ley de armas, porque en realidad, el problema no viene siendo tanto la ley de armas, sino el decreto 395 del 75, que es el que reglamenta la ley nacional de armas explosivos, en donde se habla de esta cuestión de cuáles son los requisitos para conceder la aportación de armas. Pero tampoco el problema viene siendo en profundidad el decreto, porque el problema también es en puntualmente cómo funciona la MAC, qué es lo que exige para tener aportación de armas. Fundamentalmente queda al arbitrio del director de turno, no hay un requisito específico que acredita, o sea, sí, voy a acreditar que el sujeto se encuentra en una situación de inseguridad tal que el Estado no puede cuidarlo, pero bueno, es algo muy abstracto. Entonces, más allá de la ley, lo que se trata acá es de mejorar las prácticas, es un sujeto que acredite una idoneidad casi a nivel experto en la aportación de armas, en el manejo de armas, medios de vida lícitos, y una revalida de esa idoneidad cada seis meses, que por lo demás debería ser una diversión, para el que tiene armas ir al polígono a tirar y no un peso, debería tener la aportación. A ver, hay una cuestión que es muy simple, como te decía, el delincuente no lo va a disuadir el personal policial, porque no puede haber personal policial en cada esquina, de hecho, las teorías más avanzadas de Harvard en términos de seguridad, dicen que justamente lo que hay que encontrar son los hotspots, que le llaman ellos, o puntos calientes, diría en español, donde ocurre un delito para concentrar el personal policial ahí, el problema es que el conurbano bonaerense es prácticamente todo un punto caliente, y no se puede descartar, a ver, y la realidad es que cuando los vecinos se empiezan a agrupar, el delito en las zonas baja, entonces eso, hay que dar al ciudadano la posibilidad de defenderse, que no sea un problema defenderse, siempre hay que desestigmatizar el uso de armas, porque a ver, la gente dice, no, bueno, pero en Argentina que se agarra una piña por una discusión de tránsito, se van a bajar a agarrar tiros, no, no, una persona que sea autorizada por el, a ver, yo soy legítimo usuario de armas, no es ningún secreto, y en mi vida, en una discusión, saqué un arma con una persona, pero no existe, y todo el legítimo usuario de armas, a ver, la gente ve al legítimo usuario de armas como Homero Simpson cuando se compra un arma, que abría la cerveza con la pistola, prendía el televisor con la pistola, y de hecho, si ven ese capítulo de los Simpsons, van a ver que en la, en la celebración que hacen en su casa, lo echan, por imprudente, entonces, digo, el usuario de armas, no es el típico imbécil, que anda blandiendo un arma, porque, eh, tuvo un accidente en la esquina, no, ese es un estúpido, que, debería, primero, debería ir preso, por, por, por usar el arma cuando no corresponde, y segundo, no debería tener que tener armas. Bueno, Francisco, eh, este es, es un tema clave, la inseguridad realmente está detonada, ¿no? Vos lo sabés muy bien, en la provincia de Buenos Aires, hoy, hoy una de las noticias del día, es este pobre jubilado, hablando del uso de armas, ¿no? Que mató hace un tiempo a uno de los, de los cinco ladrones que entraron a su casa, el sábado, y encima, fíjate, terminó, avanzó ese tema casi a juicio, fíjate, el dolor de cabeza de este hombre, y encima ahora le entraron a fanar de nuevo, o sea, bueno, Dios mío, ¿no? Así estamos, así estamos. Mirá, el sábado a la noche, entraron a robar la casa de mis abuelos, así, con eso te digo yo, en el colgóano valense. Mirá, qué locul. Ahora, Francisco, puntualmente, porque vos sabés que esta va a ser la madre de todas las batallas de ustedes, ahora, todos los sectores, tanto, este, Juntos por el Cambio, como, como el sector de masa, los van a atacar a ustedes de antiderecho, ¿no? Para ellos, ustedes son la suma de, la destrucción de todos los derechos, tanto de educación pública, salud pública, jubilaciones, indemnización, bueno, todo, ustedes son los males que vienen a destruir todo. ¿Cómo, cómo piensan defenderse ante ese ataque? La verdad es que me da mucha risa, porque saben, estas chicas que promocionan el aborto, hablar de antiderechos, respecto a los que estamos en contra del aborto, ahora me gustaría preguntarle al bebé, a ver quién es el antiderecho, si los que estamos en contra del aborto, o ellos se lo quieren matar. A mí me encantan todas estas personas que salen a, a decir que, como nosotros, eh, eh, proponemos, eh, eh, que se les saque el pie de la cabeza a, a los pequeños, a las pequeñas y medianas empresas, somos antiderechos. Y me gustaría preguntarle al emprendedor, ¿quién es el antiderechos? ¿Cuándo vienen y le ponen un impuesto extraordinario para pagarle un plan social? ¿Vas a saber a quién? Que ayer, de hecho, una persona que trabaja en un kiosco a la vuelta de mi casa, me contaba cómo Luis de Lía, eh, le cobra, le cobra a las personas que él regentea para sacar el plan social a cinco metros a cada uno. Entonces, digo, eh, vamos a ver quién es el antiderechos, ¿no? ¿Qué es el antiderecho? Antiderecho es, es, irle, ir a un delincuente y decirle, tené cuidado porque si entras a una casa te van a contestar con una buena dosis de fuego, o, irle a un jubilado y decirle, el señor jubilado, mire, usted no puede tener nada, porque no tiene que ser que el delincuente es una víctima de la ciudad, y no tuvo las posibilidades que usted tuvo, entonces yo le sugiero que cuando le venga a robar, no se resiste y le entregue todo. ¿Quién es un antiderecho? Entonces, el concepto de antiderechos, eh, en definitiva, es una cuestión valorativa que depende de donde nos paremos. Y teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentra el país, me parece que los que están parados en el lado de los abogados son los que nos llaman antiderechos y no nosotros. Por eso, vos considerás que tanta gente de los sectores humildes los ha apoyado. Pero por supuesto, porque los sectores humildes son los que, a mí me da risa, perdón que no redondí la idea, pero a mí me da risa, eh, cuando hablan de que la policía persigue la pobreza, andá a preguntarle a los vecinos de Fuerte Apache, qué opinan de la presencia de la gendarmería en la villa. Todo vecino trabajador de Fuerte Apache, que los hay y muchos, te va a decir que por favor vuelva a la gendarmería. Es mentira que el poder policial persigue la pobreza. ¿Es cierto que hay elementos corruptos en la fuerza? Sí, y se lo va a perseguir con más demencia que la que se persigue un delincuente común, porque están parando bajo el ropaje del Estado para esconder sus espurios fines. Ahora que el policía de bien y que cumple la función policial, jamás persigue al pobre, persigue al delincuente que hostiga al pobre. Francisco, en términos ya electorales, Kicillof en principio parece que se va a apalancar de alguna forma los intendentes, ¿no? Para militar la boleta completa de Unión por la Patria. ¿Cuál será la estrategia de Pipero y tuya para de alguna manera contrarrestar un Kicillof que en principio, en principio parece firme, ¿no? Yo creo que el principal jefe de campaña nuestro es Kicillof, es Maza, porque vos fijate cuál es nuestra estrategia, es que no nos hace falta. Es verdad que la estrategia o el concepto se define como la ordenación de los medios para la consecución de un fin. Lo cierto es que casi que no hace falta, porque cuando, por ejemplo, el día posterior a las PASO, la mitad de la provincia amaneció inundada. El sábado de la noche le roban a mis abuelos. Me comentó el fiscal, la fiscal, con la cual tuve la oportunidad de conversar en ocasión de este triste suceso, que esa noche en La Matanza hubo 22 hechos de entradera. A la mañana, cuando yo estaba en la fiscalía declarando, ingresó un empleado de la fiscalía diciendo que en Virrey del Pino, si no recuerdo mal, le habían citado a un gendarme para venderle un celular, le rompieron la cabeza y le robaron el arma. Entonces digo, esa es nuestra campaña. Y acá es una cuestión muy simple. Si quieren que esto siga ocurriendo, lo tienen que votar a Kicillof, sin duda. Si quieren que esto deje de ocurrir, lo tienen que votar. Esto va a dejar de ocurrir. Esto va a dejar de ocurrir. Vamos a necesitar, por supuesto, el apoyo de la gente, pero va a dejar de ocurrir. Francisco, un placer escucharte. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber llamado. Abrazo. Ahí lo teníamos, a Francisco Neto. Es el candidato a vicegobernador de este espacio, de los libertarios, que encabeza Javier Milei en el país. Gracias. 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 Gracias.